Bueno pues nada más entrar estamos en la zona de los saurópodos y podemos ver estos pedazos de brontosaurios. Este es un Camarasaurus. Es un Brachiosaurio. Que parece más un Apatosaurio que un Brachiosaurio. Ah, las criadas son Apatosaurios ya. Es muy chido. ¡Hola! ¡Hola dinosaurios! Las chiquillas, eh. Mira, tú miras, a ver si puedes comer. Sí, es la típica de... Es la típica del Trianosaurio Red. El dinosaurio que habitó en Norteamérica en el Cretácico que tenía 12 metros y medio de largo y 4 metros o 5 metros de altura. Es un Brachiosaurio. Es un Brachiosaurio. Pero son los hidroactores que no están en plumado. O sea, solo de Jurassic Park. Si tuviesen en plumado serían los auténticos. Los jugadores que no están en plumado serían los auténticos. Es un Brachiosaurio. 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 Los Grachiosaurio. Tío, menos que los herbíboros no son tan famosos. Ahí vamos a poder disfrutar un poco más de la Trianosaurio. Son reales de las uuuhhhhhh. No, no. Eran todos en plumado. Tanto los Jugaractores como los Velociractores, los Teinónicos, los A lucky y los Microractores, los rastores, todos eran emplumados. Estos sauropodos ahí. Este es el Carnotaurus. Tiene su propio género de dinosaurio. ¡Harding! ¡Harding! ¡Ponte! Sí, hemos llegado a la zona de Ceratopsido. Sí, yo se la he hecho, tesoro. Está muy bien hecho, eh. Son animatrónicos. Las familias... Y este es el... El Ewoplocephalus anquilosaurio. Es un anquilosaurio porque tiene los buenos por abajo. Un Gastonia. Es un Gastonia. Se parece un anquilosaurio. A ver cómo tiene la cola. Ah, miren, no es un anquilosaurio. Es un Gastonia porque la cola no la tiene forma de porra. El Gastonia es otro anquilosaurio muy famoso. Es otro dromaosaurio. Pero este dromaosaurio parece más bien un... Un microrrastro comparado con los de antes. Es una segura. Es una segura. Es una segura. Sí, es un tiranosaurio. Fíjate en los dos dedos que tienen. Si te fijan... Un estiracosaurus siendo atacado por un Deinonychus. Un estiracosaurus. El estiracosaurio. Ese es el de los jurásicos de río. Uno de los más grandes de jurásicos. Ese es el... Ese es el... Ese es el de la barriga también. Pero en realidad debería de ser más hacia arriba. Pero sí, está muy bien. Es como el de Jurassic Park. Más bien tirando el de la isla de Ponte. Como la que salió en... En 2005. Y aquí tenemos el propocerato. El enemigo más grande de Pelociraptop. Porque recordemos que este es el de la zona de Mongolia. Hace 85 millones de años. Las personas son los viejos. Niños de la zona de Mongolia. Nosotros lo que está pasando. Es un de la zona de Mongolia. Ese es un de la zona de Mongolia, y aquí tenemos la zona de Mongolia. Y aquí tenemos que dejarla. El de la zona de Mongolia. Y aquí tenemos que dejarla... Pero no es todavía no. 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 Están muy bien hechos, los colores demasiado vívidos para un gobierno. Alosaurus, ¿eh? Este sí es un dinosaurio, pero aquel es un alosaurio. Fíjate la cresta, pero el tamaño es más grande. En realidad se le han medido siete metros, ocho metros. Le han puesto la gola al dilophosaurio. Ah, porque es el de Jurásico. Bastante grande es el Parasaurolophus. Y aquí encontramos a otro Parasaurolophus, será la hembra seguramente. Sí, el dilophosaurio de Parque Jurásico tiene la gola, pero el dilophosaurio auténtico no tiene la gola. Y encima de todo es más grande todavía que este. Y el dilophosaurio de Parque Jurásico es más pequeño todavía que este. Un tiranosaurus de Parque Jurásico y un monolophosaurio. Este es el monolophosaurio, era así, era pequeño. Me parecía el dilophosaurio. Nada, es que es más pequeño, claro. Hay que aprovechar que no le gusta a la gente para grabarlo, porque era un sarcosum imperato, ¿sabes? Claro, era más grande, ¿sabes? Más grande que esto. Se le han medido en torno a los 13 metros de largo. Ya, este espinosaurio es más falso, debería medir como 17 metros de largo. Y la cresta debería ser más cuadrada, más de una forma rectangular. Esa es la típica del Parque Jurásico. Y ahora, es una mandíbula de Liopleurodón. Un huevo hasta... Liopleurodón, perros, ¿verdad? A estos se han pasado un huevo, no mide 25 metros, no mide 10 metros. Y el triceratops, si, el triceratops 9 metros, y mira que pedazo de cráneo malvado. Un reclipento, eh. Apertención Vale, espera, espera Carcosubus El Triassicú Que más me interesa de esto Es un esqueleto de dinosaurio Y de espinosaurio Que es una réplica del fey en el museo de Egipto El asistíaco Este es Yo quiero hacer una foto con el espinosaurio No, si, si, yo también En cuanto a eso Este es el merchandising que venden Los juegos de dinosaurio Los juegos de dinosaurio Y estos son los dinosaurios que venden Ah, son como el este Mira, los meten en agua Como el que te reales los meten en agua Se van a volver locos cuando vean el video este Ya verás Estos son los dinosaurios Ay, yo que ya lo tienes aquí Si, 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 pillamos Espinosaurio Espinosaurio Estrebosaurio Diplodocus Bracidosurio 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 Llevate uno de cada Llevate uno de cada Ayyyyyyyyyyyy Estoras de dinosaurios Estos son genéricos De papo De metocolecta De safari Dios mio Los peluchos si merecen la pena Si El mejor otro en realidad me iba a 17 metros Y este es el esqueleto del espinosaurio Dios, que guapa la macho Este me ha tirado muy rápido Madre mía que pedazo de cola que tenia el espinosaurio Y esta es una replica muy muy exacta eh Se parece mucho a los espinosaurios A como era el espinosaurio Se parece mucho a los espinosaurios Fíjate las garras del espinosaurio Tenia que ser un auténtico telópodo Brutal Fíjate que pedazo de dedos que tiene Y la boca, los dientes concos Perfectos para la pescada Oncopristis Que eran sus principales presas Fijaos Dios mio Mira la vela Que alta que es Estos me parecen como originales Porque pone que es de museo aquel Si Pone que es de museo Osea El hombre original no se Pero replica seguro Ah vale Esto es ni de coña un cráneo Osea una mandibula de migalodon Porque el migalodon era mucho mas grande Solia medir como la 17 y 18 metros Esto es una replica de Uncleosteus Si En torno a los 7 metros El de Uncleosteus Y esta es de Sarcosucu Mandibula de Sarcosucu Imperator Bastante chula Wow Estas super bien estas Y esta es de Tarbosaurus El tiranosaurio de la zona de oriente Bastante guapo Es rentable Aqui vemos un paleontologo Desenterrando lo que parece ser un romeodosaurio y en Ucrania al lado espera que voy a grabar al mamú pero en realidad el mamú es más alto es una replica muy muy alejada de lo que sería un mamú el mamú me diría más que un tiranosaurio que bonito el mamú chico si hay un cliente otro mamú más pequeño que bonito que bonito y están a escala bueno, estos tres milones lo que no fuera un telanudo lo que no fuera un telanudo lo que no fuera un telanudo no fuera un telanudo